Ah, por tu luna, y así quedé viendo las estrellas Corrí como animal, corrí, me descosí las botitas Mi amiga del placar me vio y me dio tu zapatilla No, dejalas ahí, las quiero recordar, dejalas Y mientras le decía a mi amiga que no, que no Me acordaba del día en que me las puse por primera vez Que lindas tus zapatillas, como iba, iba, iba Como iba, iba, iba Con tus zapatillas y así te beso y beso las huellas Con tus zapatillas y así Con tus zapatillas y así te beso y beso las huellas Con tus zapatillas y así Con tus zapatillas y así te beso las huellas Con tus zapatillas y así te beso las huellas Con tus zapatillas y así te beso las huellas